Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería expresa su preocupación y temor ante episodios de violencia. Trabajadores del Club Hípico de Antofagasta salieron a las calles a manifestarse por el cierre de este recinto. Muy bienvenidos a una nueva revisión informativa preparada por el Departamento de Prensa de Madero FM. Y comenzamos las informaciones para contarles que preocupados se encuentran los gendarmes de la cárcel de Antofagasta. Esto lo que el sábado pasado un grupo de rehusa protagonizaran un motín y tuvieran como rehén a un gendarme. Ya que aseguran que esta situación se puede volver a repetir y con más violencia. Inseguridad y temor es lo que sienten los gendarmes de la cárcel de Antofagasta tras los episodios de violencia vividos el sábado pasado. Cuando rehusa de este centro penitenciario realizaron un motín y tuvieron a un gendarme como rehén. La actual situación carcelaria es compleja por lo que la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería precisó que el gremio no posee las condiciones de seguridad necesarias para realizar sus labores. El sargento segundo Aurelio Meliñán, presidente de la asociación, entregó detalles del estado de los gendarmes que resultaron heridos el día sábado. Bueno, los funcionarios en este momento estaban con reposo. Desde ese mismo día se derivaron al hospital a contratar las lesiones que fueron causadas por algunos internos. Uno fue apuñalado en el brazo, otro que fue por la línea de fuego. Fue agredido con una piedra que fue lanzada de los familiares de los internos desde el exterior, en el cual hubo que llevarlo de forma urgente porque le impactó en la cabeza. Además, indicó que en estos últimos meses han aumentado estos hechos de violencia y que no pueden esperar a que comience a funcionar la nueva cárcel de la ciudad debido a que realizan uno de los trabajos con más alta peligrosidad. A raíz de esta compleja situación, la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería emitió un comunicado de prensa acerca de la grave crisis en que enfrenta la institución. Además, se precisaron que de no recibir respuesta a sus demandas, se movilizarán a nivel nacional. Miren, en este momento están en pleno proceso de construcción de las piezas en el cual ellos, en el paro anterior, nosotros solicitamos la dependencia que fueron incendiadas en forma occidental. En la otra está del ala norte de la unidad, está también en proceso de construcción, el cual yo pienso que de aquí a marzo ya tendría que estar lista. La dependencia que se pidieron para el mejoramiento, las primeras que estaban quemadas, esas ya están en la última etapa de construcción. Yo pienso que esta semana ya irán a ser entregadas. Y les contamos que para seguir manifestando su rechazo ante la venta del terreno donde se ubica el Club Hípico de Antofagasta, jinetes preparadores y familias que pertenecen a este recinto salieron hasta las calles de la ciudad para expresar su preocupación ante este inminente cierre. Por las calles de la ciudad marcharon esta mañana trabajadores, jinetes, preparadores y familias del Club Hípico de Antofagasta, esto con el objetivo de manifestar nuevamente su rechazo por el anuncio de la venta y cierre de este recinto para fines inmobiliarios, situación que los tiene preocupados ya que solo piden que los dejen realizar las labores que han hecho toda su vida en la Hípica. Lo único que nosotros queremos, fuimos a la Intendencia, aprobaron, como ustedes saben, aprobaron de que haya carreras, lo único que queremos es que nosotros, que haya carreras, tenemos el respaldo unánime de Santiago, del Consejo Superior de la Hípica, de los propietarios, de todos lados tenemos apoyo, ¿por qué no podemos tener apoyo a este señor? ¿Qué él tiene contra nosotros? ¿Cuánta gente queda sin trabajo? ¿Cuánta gente queda en la calle? ¿Y él de qué se beneficia? ¿Económicamente se beneficia a él? No nosotros. Nosotros queremos puro trabajar, nada más, no le pedimos a la gente, sino que nos deje trabajar, que todos los que debemos no debemos hacer otra cosa sino montar caballos. Sierra precisó que han recibido el apoyo total de los demás gremios de la Hípica del país, no obstante aún no han tenido un acercamiento oficial con el dueño de este terreno y acusa que en el recinto cortan el suministro de agua en reiteradas ocasiones, hecho que los perjudica aún más en el mantenimiento de los caballos y para realizar sus labores básicas. En varias ocasiones se cortó el agua, en varias ocasiones. ¿Y los caballos, como está usted? Es que los caballos, pobrecitos, un animal no sabe, nosotros tenemos que darle tres, cuatro veces agua en el día y nos toca darle la mitad. Ahora, la comida, la comida se le da 5, 10 litros, se le está bajando la mitad, porque toca tener comida, toca tener pasto, toca tener de todo, y todo nos ha tocado bajar a la mitad. ¿Quién reconoce eso? Nadie. Él no se da cuenta de que los animales necesitan comer, necesitan de todo. Los seres humanos que estamos viviendo allá, los que trabajan directa e indirectamente en la Hípica, necesitan comer. A él no le importa eso, a él le importa, a él no más. Finalmente, Sierra precisó que la Intendencia firmó un documento en donde solicitan que el 20 de este mes deben llevarse a cabo las carreras en el Club Hípico. No obstante, si esto no se cumple, el jinete indicó que las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Y les contamos que Fernanda Donoso y Francisco Cereceda fueron coronados este fin de semana como Miss y Mr. Antofagasta. A esta actividad también se le sumó la elección de los ganadores del Festival de la Canción Una Voza para Antofagasta 2013. Los ganadores fueron la cantante local Luna Cordero y la compositora Juan Pérez. Antofagasta está pronta a conmemorar un nuevo aniversario. Es por esto que este fin de semana se llevaron a cabo dos actividades tradicionales que marcan esta previa. Se trató de la coronación de la Miss y Mr. Antofagasta y los ganadores del Festival de la Canción Una Voza para Antofagasta 2013. Fernanda Donoso es la nueva Miss Antofagasta y Francisco Cereceda el flamante Mr. La alcaldesa Karen Rojo fue la encargada de coronar a los ganadores al cetro de la ciudad y de hacer entrega de los importantes premios recibidos por ambos. Un auto cero kilómetros, además de un millón seiscientos mil pesos para Fernanda y un millón doscientos mil para Francisco. De verdad estoy súper contenta, muy emocionada por lo que hemos vivido una jornada bien larga. Son más de las tres de la mañana y nosotros ya tenemos nuestros candidatos en cada una de sus categorías. Me siento muy contenta de haberte presidido esto, de la categoría, el nivel, de la producción. Le doy muchas gracias a Alejandro y a Jonathan que hicieron posible este evento. A cada uno de los animadores que nos colaboraron también en esto, muy positivo, lo hicimos muy local. Así que de verdad, yo creo que hubo mucha emoción, mucha alegría y ahora nos queda el festival. Esta jordana de coronación se inició con la entrega del cetro a Miss de Princesita, premio obtenido por Eileen Rojas de seis años, mientras que el primer lugar de la categoría Miss Años Dorados regalló en Italia de Andrea, quien a sus noventa y tres años destacó por su vitalidad y alegría. En lo musical, la cantante local Luna Cordero junto al compositor Juan Pérez y la canción Juntos de la Mano obtuvieron los máximos premios de este certamen. Ahora la cantante podrá compartir escenario en el Festival de Antofagasta, la Fiesta del Norte, el próximo 15 de febrero. Oportunidad que estará junto a la cantante Carolina Ulloa y el grupo de reggaetón La Química. Y con esta información vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Y estamos de regreso a raíz del aumento de casos de vibrio parahemolítico en la zona centro y sur del país. Que esta es una bacteria que se presenta principalmente en las costas chilenas. La Seremi de Salud Antofagasta reiteró las principales recomendaciones para consumir mariscos en forma segura. Con el objetivo de prevenir sobre el consumo de mariscos en época estival debido a que ha cambiado la condición epidemiológica de las enfermedades asociadas al vibrio parahemolítico, bacteria que está presente en las costas chilenas y que ha tenido un alza de los casos en tres regiones del país, La Seremi de Salud Antofagasta comenzó también una serie de actividades de prevención para evitar un aumento de casos. Nosotros como no queremos que nuestra gente se nos enferme, tenemos que hacer una actividad de prevención. Y es por eso que hoy día estamos en el terminal pesquero, que es el lugar donde más concurre el público, haciendo entrega de un afiche y de un material educativo y a la vez hacerle una capacitación a los dueños de estos locales para que ellos observen estas condiciones de higiene y de seguridad. Fundamentalmente lo que dice relación con la temperatura. Estos productos deben estar permanentemente refrigerados y el público debe observar esa condición antes de adquirirlo. Luego deben lavarse bien sus manos y prepararlo lo más pronto posible, como medida de higiene primaria. Y lo más importante, perdona, consumirlos cocidos, o sea, no consumir por ningún motivo mariscos crudos. Consumir mariscos cocidos y comprarlos en lugares autorizados son las principales recomendaciones a la hora de elegir este tipo de alimentos en los principales balnierios o recintos dedicados a la venta de mariscos. Nosotros tuvimos un brote de vidrio paramolítico hace como unos 8 o 10 años atrás, importante en la región. Pero hoy día la situación está focalizada en Coquimbo, en Valparaíso y en la región del Vío Vío. Nosotros no tenemos casos y llevamos una vigilancia también de esta bacteria todos los años. No tenemos, de acuerdo a los análisis que hemos realizado en nuestros laboratorios, no tenemos presencia de vidrio paramolítico, pero eso nos quita que debemos bajar la guardia. En la región de Antofagasta, hace más de 10 años, se registró un brote de esta bacteria. No obstante, la prevención está focalizada principalmente en las regiones de Coquimbo, que actualmente presenta 8 casos con esta bacteria, Valparaíso con 10 y Vío Vío con 32. Y así finalizamos esta revisión informativa aquí en Madero Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y que esté muy bien. Hasta pronto. Hemos presentado Madero Noticias, los principales acontecimientos, usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento, nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro. Calidad por dentro y por fuera.